Buenas gente, estamos grabando Victoria 3, seguimos con este capitulazo en el que vamos a llevar a la república de España contra la revolución francesa, no la revolución clásica francesa, sino que es que ha habido otra revolución, en Francia están revolucionándose otra vez, estamos en directo, plataforma morada y roja, me pone en pantalla completa y vamos a cargar partida, vamos a darle a continuar porque creo que es un autosave, autosave exit, no, se lo voy a cargar, a ver, yo voy a cargar una españita, esto es lo mismo exactamente, pero bueno, no me fío, no me fío, no me fío de lo que me carga este, vale, resulta que en Francia se habían liado una revolución, vale, espérate, estoy en un sitio que lo mismo no mola, verdad, la cámara aquí no mola mucho, me voy a poner aquí en medio, vale, ahí estamos, en Francia, veis, se había partido en dos, veis, se había partido en dos, estaba en mitad de una revolución, la Francia no, la Francia, Francia no me estoy, pero bueno, la Francia que conocemos está aquí arriba y la revuelta orleanista francesa está ocupando todo esto, tiene mucho más apoyo del ejército, tiene mucho más apoyo del ejército y no sé qué va a pasar, no sé cómo se hace ni siquiera la parte bélica de este juego De momento se han posicionado, a ver, se han posicionado, declarar neutralidad Habrá habla Francia, Estados Unidos y Baden, pero Baden es una mierda, tío Aquí no hay nadie Estamos esperando Vamos a darle a play, vamos a ver si se posiciona Me da un poco de miedo Estados Unidos y América se ponen del lado de Francia Juega diplomática contra revuelta orleanista francés Claro, que se decide Estados Unidos, o sea, ponerse ahí Yo no sé si puedo hacer algo, yo no tengo ninguna flecha ahora mismo Lealtades, ah, vale, yo puedo ponerlo aquí Claro, Estados Unidos se hace eso, ya mete 148 tropas aquí Y esto es Austria, apoya a Francia Pero tiene cero batallones movilizados Nos podríamos poner el lado de Francia y ganaríamos un montón Pero si Inglaterra se pone del lado del otro, se va a liar la de Dios Vamos a esperar un poco más, vamos a esperar el último momento, ¿vale? Total movilizado Vale, mira cómo va ganando esto, mira cómo va ganando esto Ya van a superar al otro, tío Van a superar al otro, los van a reventar Vale, los van a reventar 3, 2, 1 Para Vale, me voy a posicionar yo también No sé si puedo Leia aplazada No lo voy a tener tirón Otra vez, otra vez bajado Me cago el hecho, tío Voy a intentar Voy a intentar Ver qué pasa si nos ponemos el lado de Francia Vale, vamos a ver Vamos a ver qué pasa Vamos a ver qué pasa ¿Estados Unidos ha salido? Prepotente e inseguro A ver qué pasa, ¿no? No sé si me van a entrar No sé si esta jugada es mala Y voy a tener que cargar partida Pero me gustaría saber cómo funciona esto, ¿vale? Vale ¿Y ahora qué es? Escalada Voy a entrar para la guerra Espera, espera, espera Espera, espera ¿Estados Unidos ha salido? No, no, no Yo me pongo la postura de aquí Y eso supongo que tendrá que ver luego Pero eso no me hace entrar a la guerra, ¿no? Yo soy favorable Simplemente Yo no soy neutral Soy favorable a Francia No me gustan las revueltas Estable tu postura como indecisa En esta jugada diplomática No, indecisa no Yo estoy a favor de esta gente Si se mete Inglaterra Es cuando la hemos liado, ¿vale? Bueno, y se mete Inglaterra Y se mete Rusia Que no veas qué barbaridad Vale, pero de momento Se acaba la escalada Y yo creo que ya estaríamos Vale, ya estaría Vale, ya estaría Estos son los aliados Vale, yo simplemente he declarado Mi, digamos Mi postura Política Pero no de ataque No, no de guerra Firmar la paz Vale, empieza la guerra ¿No? Ahora empieza la guerra Tienen A ver Este sería el resumen Este tiene 60 contra 164 Pero supone que Estados Unidos Va a movilizar Va a movilizar gente, ¿no? Estos son los muertos De momento en Francia hay más muertos No, en Francia hay más muertos Heridos Hostia tú Costa de la guerra Costa de la guerra Estos son las batallas, ¿no? Que está habiendo A ver Podemos ver La parte bélica Las batallas Yo no he metido en líos Pero supone que Estados Unidos Debería venir a ayudarlo, ¿no? Que por cierto Vale, se ha desbloqueado Banco Central Perfecto Ahora tenemos más dinero O acuñamos más dinero Vale, vamos a ver Levadura en polvo Vidrio de cristal Fábrica de conservas Esto me voy a poner en el torno Fertilizante mejorado Burra de vapor Dinamita Esto es para las bombas Para, bueno, para Negrosucionarios de la mina de carbón Negrosucionarios de la mina de carbón No sé qué hacer, tío Ejército Es que ejército No me hace mucho falta Ejército voy muy atrás Porque no estoy haciendo Una partida bélica, ¿sabes? Y en sociedad Archivos centrales Capacidad tributaria Inversión máxima De bloquear sistemas Archivadores estandarizados Administración gubernamental Método de producción Esto me va a dar Más producción Y más historias Ahorro postal Máximo restricción efectiva Eficacia Contribución al fondo Inversión a agricultores Máximo de compañías Alcantarillado moderno Más una infraestructura Por 100.000 de población Máximo de infraestructura Población Productos farmacéuticos Anda, mira Espérate, espérate Movimiento obrero Vamos a hacer movimiento obrero, tío Movimiento obrero Desbloquea trabajo infantil Restringido Bla, bla, bla Un montón de cosas, ¿vale? Vamos con el trabajo infantil Esto con el movimiento obrero A ver Le doy a play Vale, aquí tengo Organización de la Armada Reducida Ejército español Vale El acceso al mercado Melilla es del 74% ¿Por qué? ¿Por qué? Dando luz a infraestructura Superior a infraestructura A ver, ¿por qué? Vale Claro, pero esto me he estado No incorporado ¿Por qué? Un infraestructura 7 de 5, ¿vale? Porque no puedo hacer más Vale, para subir la infraestructura Necesitamos subir Necesitamos subir El nivel de la ciudad, ¿no? En Melilla Si hago esto Yo tengo menos uno Vale, esto sí que sube entonces Vale, espérate porque Infraestructuras Quiero saber cómo se hace Lo difícil con el ferrocarril Ah, vale Vale Tengo que ponerle Esto que es No sé qué estoy haciendo aquí Si puedo abrir el ferrocarril Melilla 0 más 6 No No 0 más 8 No, tío Número de niveles de expansión De este edificio en construcción En la cola de construcción de Melilla No, no, no No, no No, no, no Hostia, hostia, hostia No, no No Uno Uno sí Porque uno nos da más infraestructura Uno en Melilla sí Uno en Melilla Ferrocarril Melilla bien Ferrocarril Melilla bien Pero el resto no O sea, de hecho Tengo que construir ferrocarril En todos los sitios A ver, espérate Desarrollo Ferrocarril Tengo que poner ferrocarril En todos los sitios Donde nos hemos quedado ya sin espacio En infraestructura Melilla por el último Tengo menos uno Aquí tengo solamente cuatro Tengo más cincuenta Bueno, porque el resto Voy bien, ¿verdad? A ver cómo estoy de dinero Más nueve mil y pico Voy a esperar a que termine de hacer eso Son veintinueve semanas Vale La fuerza policial específica Pasada fase de votación En la procuración de leyes Vale Menos mal Éxito treinta y siete por ciento Avance cuarenta y dos y pico Vale Vamos a ver cómo va la guerra también ¿Se ha parado? No se ha parado De momento no veo que haya guerras O sea, no veo que haya guerras Tiene que haber guerras, lógicamente Pero tiene que estar Tiene que haber un icono, ¿no? Si yo pongo el hecho militar No me marca No me marca La guerra Dice Chishun Pero has invitado a Yusa Por el ferrocarril en Ceuta Que se fada así, ¿no? Es verdad, tío Puede que se enfade, tío ¿Dónde está ¿Dónde está el El hecho de guerra, tío? No lo entiendo Han llegado a un acuerdo No creo, ¿verdad? No creo, tío Tú no participas en la guerra Pero no puedo ver Aún así Lo que está pasando Antes me salía Antes me salía un icono, tío Me debería salir, ¿no? Vale, vamos a esperar Que termine el ferrocarril aquí Quiero saber cómo van Es que visualmente Es muy complicado de ver Ahora tenemos fuerza policial específica Hombre, se ha probado, tío Se ha probado, loco Madre mía, tú Más dos de inversión A ver Más dos de inversión máxima Más dos de inversión máxima De la institución Acuerdos policiales Activos de institución Acuerdos policiales La fuerza policial específica Producción acuerdos policiales Nivel 1 siguiente Estado por agitación En 5 redes de vida Vale Entonces ahora Si entro aquí, ¿no? Y entro aquí Se ha desbloqueado Movimiento Obrero Vale, desbloquea Desbloquea el PSOE Partido ¡Hostia! Lleva el socialismo ¡Dios! ¡Socialismo! ¡Vamos, socialismo! ¡Ja, ja, ja! ¡Viene el PSOE, gente! ¡Cuidado que viene el perro! ¡Que viene el perro! Vale, estamos subiendo esto Y la fuerza policial especial Eso, ¿dónde se cambiaba? No era aquí No era aquí No era aquí Ey, estoy bastante Legitimado todavía, ¿eh? Estoy bastante legitimado Eh... Eh, 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 eh No me acuerdo dónde era Eran presupuestos No, no me acuerdo dónde era Lo de la fuerza policial Tipo de fuerza policial Estas cosas Estaba aquí en edificios Que construcción no puede ser, ¿verdad? Desarrollo Era por aquí Administración gubernamental Método de producción No No me acuerdo dónde era No me acuerdo dónde era Bueno No sé Hay que poner Ya tenemos esto Corporativismo Anarquismo Socialismo Dios, ¿pero qué dices? ¿Qué hace el socialismo Según Victoria 3? Nivel de vida Mínimo Esperado por la alfabetización Madre mía O sea, tienes más Gracias al socialismo Tienes más nivel de vida Y esperas más nivel de vida Más dos de inversión máxima De la institución del Ministerio de Seguridad Laboral Ay, seguridad laboral Es que ¿Cómo que seguridad laboral? Los trabajadores siempre A punto de morir Coño Seguridad laboral de mi horda Desbloquea República de Consejos En principios gubernamentales La agricultura colectivizada En reforma agraria ¿Colectivizada de qué? Mis cojones Hay un terrateniente explotando a la gente Hostia Tributación progresiva Tributación progresiva Que paguemos los impuestos por escala Sociatas Partido Comunista ¿Qué? El comunismo Viene Lenin Y lleva a la agitación política Agitación política Es una tecnología Agitación política Dios El socialismo Y para sacar el socialismo Hay que sacar la dialéctica Hostia Sin dialéctica No hay socialismo Esto da Más uno En educación De bloquear el departamento De filosofía Bueno El socialismo El anarquismo ¿Qué hace el anarquismo? Desbloquea el CNT Desbloquea anarquía La ley de tal Y requiere el igualitarismo ¿Qué igualitarismo? Derechos humanos ¿Qué cojones es esto? Derechos humanos Desbloquea educación primaria obligatoria Venga, derechos humanos Me gusta más Aunque deportes, ¿no? Primero deportes ¿Deportes? Madre de prestigio España con prestigio Bien, ¿no? Pan nacionalismo ¿Eso qué es? Alianzas multilaterales Madre mía Madre mía Buenas siete ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Este juego es curioso Dice Cáledo La segunda república Sin la existencia de la primera Y el PSOE Como tres millones de años Antes de que se crea realmente Que no, que estaba en 1857 Y el PSOE ahí dando Hostias, coño Derechos humanos Vamos con los derechos humanos Que yo siempre soy Ya sabéis que los derechos humanos Llevo aquí en el pechito Bueno, a mí respetar los derechos humanos Siempre que lo sean Mira, 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 mira Diga que el imperio austriaco Tiene una revuelta, loco Mamma mía Oye, ¿yo no estaba mejorando relaciones? Se ve que no, ¿no? Movimiento político disuelto ¿Esto dónde? Movimiento político Promulgar fuerza policial Se ha disuelto ¿Vale? ¿Y ya no me piden ninguna ley? Promulgar bibliotecas electros Promulgar sufragio universal A ver, esto lo hemos intentado antes Y ha salido mal, tío Esto lo hemos intentado antes Y ha salido mal Yo lo puedo intentar Pero esto, uff Es la hostia, tío Los sindicatos meten su apoyo Que son muy pequeños Y la letra intelectual Que llevo muy bien con esto Francesp y Margal Quiere hacerlo Pero qué cojones quiere que te diga, tío Es que yo otro El sufragio universal Me parece de puta madre Que todo el mundo pueda votar Pero Pero lo mismo, ¿verdad? Lo mismo, ¿verdad? Yo ya quería Además, sufragio universal Yo quería el sufragio necesitario Y aún así me habéis comido los huevos Este además no me deja Es 0 Este es 26% 9 y 9 y 9 Este tiene bastante aceptación No hay mucha gente en contra De la oligarquía Ah, no, tengo el voto por propiedades Perdón Hay un 25% de que le gusta Y lo apoyan Los terratenientes solamente, tío Pero están en contra Estos tres Pero los sindicatos son mierda Es que se es mierda Y la población rural Bueno A ver, yo intentaría esto Pero me va a causar problemas, ¿eh? Sufrario universal, ¿eh? Sufrario universal, gente Universal, tío Eh, ya llegó mi mamalona No sé lo que es la mamalona Siete Parece una comida hecha a base de No sé De natillas o algo así Mamalona No sé lo que es Bueno, Dimitón No sé si pone el sufragio universal, tío ¿Sería interesante poner el sufragio universal? Lo otro es por buscar burócratas electos ¿Quién quiere esto? ¿Quién quiere esto? ¿Quién quiere esto? ¿Quién me tiene que poner ese apoyo? Terratenientes, tío Terratenientes que son muy poderosos, tío Esto es un 51% de que progrese ¡Oi vos! ¡Oi vos! Burócratas por el momento Burócratas electos Hostia, pues esto sí que lo voy a hacer Esto sí que lo voy a hacer Burócratas electos ¿Seguro? Un 51% de que progrese Vamos a ello Me parece genial Hostia, que se está liando aquí en Europa, tíos Auster se va la puta Y Francia se va la puta, ¿eh? Madre mía, menuda revolución Yo no tengo más revoluciones por aquí, ¿no? Voy estupenda, ¿eh? Estados Unidos con México Ya se va a liar a puñetazos, ¿eh? Esto ya se va a liar a puñetazos, ¿eh? Ya se van a liar a puñetazos Pues ya he aprobado Yo he apoyado a Francia, macho Se ha aumentado la inversión en educación ¿Vale? Vale Ahora la educación es 2 Se ha aumentado la inversión en colores policiales Que ahora es 2 Y asuntos coloniales ahora es 2 Vale Eso ahora está aquí Vale, ahora tenemos esto Regeneración de crecimiento colonial Tal, tal, tal Y tal, tal Radicales por disminución de vida ¿Vale? Y digo yo que irán bajando, ¿no? Vale, están bajando ¿Están bajando o están subiendo? No, están subiendo Están subiendo o están bajando 1,09 Están subiendo, tío, los radicales ¿Por qué están subiendo los radicales, tío? ¿Por qué suben los radicales? ¿Por qué suben los radicales? ¿Que los realistas suben? Los realistas están muy aplanados, ¿eh? Vale, están subiendo los radicales, tío Vale, pero estoy todo en positivo, ¿eh? Estoy ganando pasta, además Estoy ganando pasta, ¿eh? No sé si seguir construyendo cositas Espérate, espérate Están pasando cosas, tío El maquinista valiente En Valencia se ha producido Un accidente ferroviario ¡Hostia! El accidente del metro Valencia, gente Que podía haberse saldado Con un elevado número de víctimas mortales Pero no sé Por la rápida actuación del maquinista Del tren que falleció en el sur Finalmente solo perdieron Algunas personas Que se tardaron un tiempo En retirar los restos Demos las gracias A todos los maquinistas Valencia obtiene la muerte Del trabajador ferroviario Durante cinco años Menos cinco infraestructuras Y Valencia obtiene la muerte Del trabajador ferroviario Durante cinco años Pero el sindicato tiene Obtención de respaldo Durante cinco años 15% de fuerza política Del grupo de interés Más una aprobación de interés Vale, pues Los trabajadores ferroviarios Deberían obtener Más que una canción Por morir en el puesto Vale, vamos a darle Más fuerza política A esta gente, ¿vale? Y esto Respaldo de medio de comunicación Vale Menos 15% de promulgación 15% de probabilidad De éxito de promulgación Esto es bueno Y este Pequeño abuelo que se obtiene Recompensa de respaldo Dentro de dos años Más dos de aprobación Grupo de interés Más 10 de atracción Colectivo Esto es para subir A pequeña burguesía Para que suba A la pequeña burguesía No ganamos tanto Pero Hacemos más atractivo Un grupo pequeño Y le quitamos poder a los otros Así que voy a pillar esta A ver qué tal, ¿vale? A ver qué tal Voy a ver un momentito El mercado, ¿cómo va? Voy a mirar las cosas De las que tengo carencias Tío, sigo teniendo Carencias de madera No me lo explico, ¿eh? No me lo explico La cantidad de madera Que estoy fabricando Y sigo teniendo Carencias de madera, tío Voy a hacer más madera Voy a hacer unos pocos Más de madera Tendré que cambiar El método de producción Supongo yo, pero vamos Vale, ¿dónde tengo? Tengo aquí En Aragón Tengo cuatro de ocho Vamos a hacer los cuatro Allí, tío Vamos a hacer los cuatro En Aragón Aragón A reventar de madera Los Pirineos Hasta los huevos De la madera, chaval Vamos a ver qué pasa, ¿vale? Aragón Venga, ahí te quiero ver Ahí está Aragón Vámonos A fabricar madera Mira, mira, mira Con fabricar Nada más Súper rápido Porque tengo el nivel 2 De desarrollo Me quita 70.000 Pero no pasa nada La ley ha pasado a estudio Ok Está en estudio Probabilidad de éxito 60%, ¿eh? Eso es la hostia Vale Tres semanas Dos semanas Ey, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pérdida de rango de poder Otra vez Estoy de rango de 33 Es una herida de potencia menor Madre mía Fuck Puedo declarar intereses En algún lado Y hacer colonia ¿No? Intereses declarados En el norte de África En el Congo Indonésia Espérate Tengo ya interés En el norte de África Por tanto, ¿yo podría colonizar aquí? Creo que sí, ¿verdad? Lo que pasa es que no sé cómo se hace Tengo que... No sé cómo es Es que son mecánicas Que todavía no han entrado Interacción Jugadas no disponibles Vea, aquí está Cambio de Reven Provinción a esclavitud Tal, tal Diplomacia Nacional No sé No sé cómo hacerlo Conquista Madeira Portugal Dios Pisco va a la Amazonas Sacar más oro Y madera Y cerrofaqueles Joder Dice Lufecaba ¿Has volvido ya a la iglesia? ¿Qué esperas? Tiene su tiempo, coño Llegó empezando Happy De la semana pasada Dice 7 Podríamos volver al factory Ah, vale ¿Ya estás con el PC? Perfecto, tío Vale, vamos a ver Se está haciendo la maderica Termina de cerrar la madera Ya una semana Venga, va Térmíname Termíname Ya está, listo Otro más de madera Vale, perfecto Y esto encima Fabricas de Andalucía De muebles Genial Vale, a ver Quieto un segundo Quieto un segundo Porque estaba muy rápido Quiero ver el mercado Ahora cómo está Vale, balance de madera ¿Qué tal? La madera Ahora está de puta madre ¿Dónde está la madera? Dios La madera la estamos En más 153 Genial Solucionada madera Herramientas Carbón, por ejemplo Es poco Minas de carbón Necesitamos más minas de carbón Porque el carbón se usa mogollón Minas de carbón Rurales Rurales, minas de carbón Vamos allá Tenemos minas de carbón en Valencia Valencia con las minas de carbón No Aragón, minas de carbón Claramente Vamos a hacer Cuatro minas de carbón Dale ahí Hacer las cuatro minas de carbón Por tu tatis Tardan en hacerse esto 15 semanas Venga Mientras tanto La ley se está haciendo ¿No? Mientras tanto la ley Se está haciendo Vale De momento no tiene reveses Ey ¿Qué ha pasado aquí? Ey Ha parado esto Ha parado esto Gente Ha ganado Ha ganado la revolución esta Y ahora la capital es Lyon Me da alergia a la revolución Perdón Rey Philippe d'Orléans Ha ganado Ha ganado Pero ¿Cómo es posible? Hostia que Francia se está expandiendo Por aquí Ya ha salido Egipto Ya no están los mamelucos Y espérate que tengo un evento Una campaña de banquetes La asistencia tal Un banquete a burguesía Recaudar fondo de Madrid Provocado bla bla A ver Esto da menos 10 Y Toledo tiene campaña de banquetes Madrid Fuerza Política Universidad y Colectivos Y Mejito de Fuerza Política Por riqueza En Toledo Y esto 20% tal Campaña de banquete durante 5 años La diferencia ¿Cuál es? Durante 2 años Durante 5 años Ah por si quiero Fortalecer más a Toledo A ver Toledo Toledo que Dice Toledo tiene campañas de banquetes Durante 5 años Más 10% Fuerza Política Universal de Colectivos No sé lo que es eso Universal Colectivos Y Fuerza Política Por riqueza No sé No sé a qué se refiere Resumido de Toledo ¿Qué partidos se votan aquí? Eso es lo que debería saber ¿No? Población Cultura Entiendo que aquí lo que va a Beneficiarse son los partidos Más Se benefician por Es que quiero saber si lo quiero beneficiar o no Bueno, hagamos elegir esto Toma por pulo Hagamos elegir eso 75% de éxito O sea, esto ya está casi Esto ya está casi A ver cómo va la construcción Minas de carbón Ocho semanas Siete semanas Está claro que están conspirando Están conspirando para restaurar la monarquía Hombre Vale, la ley ha pasado la votación Bruceta de Electro Ha pasado la fase de promulación de leyes Vale, 80% de éxito 80% de éxito Esto está hecho ya Es cuestión de tiempo 20 días 20 días Vale, ya tenemos Ya tenemos las minas de carbón Vale, vamos a ver el mercado Ahora cómo están las minas de carbón Minas de carbón Ahora tenemos por balance Las minas de carbón tienen que estar increíble Hostia, pues sigue negativo Tío, las minas de carbón, loco Pero qué pasa con las minas de carbón, chiquillo Qué pasa con las minas de carbón A ver, vamos a ir a las minas de carbón A ver qué está pasando, tío Eh, minas de carbón Se están haciendo con el método de producción este Se están haciendo sin explosivos Hay que usar nitroglicerina, amigos Pero claro, el problema es que no hay explosivos Nitroglicerina Pero claro, ¿veis? Se reduce a cero No lo puedo poner porque se reduce a cero Entonces, explosivos Y para hacer explosivos Necesito Fábrica de explosivos Aquí está Hice dos en Galicia Pero se ve que es poco Pero porque hice dos de fábrica de explosivos en Galicia Y no A ver, necesito fertilizante Fertilizante y azufre Voy a ver cómo vamos de fertilizante y azufre A nivel de mercado Fertilizante, negativo Hay que hacer más de fertilizante, ¿vale? Y de azufre está muy balanceado Hay que hacer más Vale Edificios Rurales Fertilizante, ¿dónde sale? Fertilizante No sé dónde sale fertilizante Fertilizante tiene que salir de A ver Esto no hace fertilizante Esto no hace fertilizante Esto hace fertilizante Esto no, esto no Esto hace fertilizante Vale, es que quiero saber dónde se hace fertilizante Aquí abajo no te lo pones Recursos Agricultura No hay ninguno que sea fertilizante O sea, el fertilizante obligatoriamente lo tengo que sacar de aquí Vale, rancho de ganado Tengo que sacar fertilizante Aparte de carne y un montón de historias Ok Vale, a ver ¿Dónde tengo un montón? Es que tengo un montón de aquí ¿Dónde tengo más infraestructura? En Galicia Cuatro granjas Estoy en negativo ya Vale Vamos a ver cuánto tarda son hacerse Siete semanas Vamos ahí Estoy en negativo Ahí voy a parar de construir ya un poco Expresiones artísticas Siete por ciento de probabilidad de éxito de promulgación Y La Fuerza Armada tiene más aprobación de grupo de interés Atracción de grupo de interés A ver cómo va El ejército No, aquí no El ejército cómo va A ver El ejército Un 8% Están neutrales Vale El ejército de momento lo puedo favorecer A ver Lo puedo favorecer Tenga más apoyo el ejército Le quiero quitar A ver La estrategia es Que hay partidos políticos Como por ejemplo la Iglesia Católica Que tiene un 34% O los terratenientes Que tiene un 23% Que tienen demasiado poder en España En la República de España Entonces tenemos que intentar Que la población rural Los industrialistas La líder intelectual Incluso la Fuerza Armada O la pequeña burguesía Que ganen poder Para que se lo quiten a los otros Dice Andrés Pab Diez Dice por Twitch ¿Harás una República de Consejos de Economía Planificada? Andrés Pab ¿Por qué me hablas en Namekiano? Tengo una pregunta para ti ¿Por qué me hablas en Namekiano? Esa sería mi pregunta Seguimos para adelante Éxito 85% A ver cómo va la construcción Cuatro semanas Tres semanas Vale, tenemos más ranchos ahora 71.000 Wow, 71.000 Venga Primero Vale, 13.000 Ahora tenemos Burócratas electos Terminado Menos 15% Multiplazados El coste institucional De burocracia Vale Ahora gana más burocracia ¿No entiendo? Se ha cambiado A partir de Burócratas Por nombramiento Ok Los votantes Te harían gobernadores locales Los que descentralizan el poder Lo que más fácil Es gestionar a los ciudadanos Ok Y provocar Sufragio Universal Pues tiene Apoyito Regulero Tiene apoyito Regulero Han bajado mucho Los radicales Eso sí, verdad Han subido dos lealistas Pero esta ley Es que tiene muy poco Probabilidad de salir Tío Esta ley Me encantaría Pero tiene muy poca Probabilidad de salir Sufragio Universal Un 27% De que progrese Podría ser Pero lo mismo Me la lía Lo mismo me la lía Dice Básicamente es una república comunista Mira en sistemas políticos Al final Espérate Voy a quitarlo Mira Voy a guardar partida Esta era españita 10 11 11 Vale A ver En sistemas políticos ¿Dónde estaba eso, tío? Leyes Estructura de poder Modelo de ejército Seguridad Seguridad interna No tengo nada de seguridad interna Por cierto Sin ministerio del interior No tengo ministerio del interior Guardia nacional No tengo guardia nacional La fuerza armada quiere La población rural quiere Pero la letra integral Y Valdomero es partero no quiere Ah, mira Tú, Valdomero es partero No sé No sé dónde mirarlo Principio como en noventales Ah, vale República de consejos Esto Pues de momento no puedo Está todo el mundo en contra Así que espérate Ah, tiene que Tengo primero que haber inventado El socialismo, macho Espérate Estoy todavía ahí Que no Vale, vamos a remar algo de dinero ¿Vale? Porque estábamos sentando ya Manca rota Vamos a esperar un segundo Que subamos la pasta Vamos a ir mirando Mientras el mercado A ver el balance Ahora cómo vamos con el carbón Ahora el carbón Menos 6, tío Menos 9 A ver Debe ser que no están Debe ser que no están trabajando Donde puedo ver Donde puedo ver Todos los sitios donde hay carbón A ver, espérate Eso estaba en recursos Lo he usado aquí Me salía que hay carbón En estas de aquí Ah, aquí lo pone Vale ahora Es que me gustaría ver Por ejemplo Aragón y Valencia Estas también tienen Minas de carbón Pero no puedo construir más Por ejemplo Valencia Edificios No me lo pongas así Que no veo un carajo Minas de carbón ¿Están produciendo todas? Están siendo Sí Están siendo rentables Están siendo rentables todas O sea, están cubriendo La población Están todos en verde Tiene que haber un acceso directo Para verlo aquí seguro Pero no sé cuál es Vale O sea, yo quiero ver Esta ventana Esta ventana cuál es, tío En economía No sé No sé Cómo hacerlo De otra manera Mierda Me ha salido un anuncio Y no lo he visto, joder A ver Está todo en verde O sea, que está todo el mundo cubriendo Mira Melilla me pone que no Me faltan demandantes de empleo Ah, no Pero pone 0 de 1 Pero he puesto una mina de carbón ahí No Me falta Mira, el ferrocarril aquí está perdiendo Me voy Esto lo voy a subvencionar Lo voy a subvencionar Me voy a cubrir todas las vacantes Joder Plantas fertilizantes Está perfecto Pero porque falta gente, ¿no? Supongo aquí, ¿no? Hace falta 5.000 personas Lo estoy subvencionando Y aún así Caca, eh Vale, no sé Cómo subir El nivel poblacional aquí Supongo que tengo que subir Vale, vídeo de cristal Ok Supongo que tengo que subir El puerto No, pero el puerto ¿Qué es lo que da? Da más convoyes Pero claro, necesito población Necesito población A ver Crecimiento colectivo Más 0.18.000 ¿Ten pausas? Dale play Tengo algo aquí, ¿no? Elecciones en ciento y pico días No Una conversación racional Se va a añadir más 20 dinamismos al partido progresista Hombre, este me mola De dinamismo al partido progresista Es para que se tiene el riesgo honorable 20 dinamismo al partido agrario No Más 20 dinamismo al partido progresista Con que Pimar Gal Pimar Gal está bueno Pimar Gal, ¿por qué no? El panel de la izquierda Edificios rurales Edificios rurales Minas de carbón Dale al botón de más Ah Vale Por lo menos es un acceso más rápido Gracias Y más intuitivo ¿Puedo decir que este juego es versión mejorada de Europa Universalis? No, por supuesto que no, Tecno Este juego no es la versión mejorada de Europa Universalis Ni de puta coña Este juego es la versión política Versión política y de mercado Y de mercado tampoco tanto Más bien política solamente Porque los núcleos de mercado y tal Eran mucho más complejos en Europa Universalis Es la versión política Es la versión un poco como si Como si Europa Universalis perdiera toda la parte De conquista bélica y tal Tan fuerte que tiene Y de mercados y todas estas cosas Y ganara ese rollito En Crusader Kings De diplomacia Y política Y todo ese rollo Pues le echará un buen cuchara Y luego la interfaz Sí que me gusta infinitamente más O sea, la interfaz de Europa Universalis Es muy tosca La interfaz de Europa Universalis Es muy tosca Si eres capaz de superar Esa interfaz tan tremendamente tosca Europa Universalis es el mejor de todos Pero sin ninguna duda Sin ninguna duda En los niveles de complejidad que tiene Los niveles de opciones En las cosas que puedes hacer en ese juego Es una locura El problema es que es tan Tan, 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 tan complicado Que claro Que era una barrera insalvable Nosotros jugamos una campaña entera De Europa Universalis Aprendiendo poco a poco Que la tenéis en Youtube Y fuimos aprendiendo en cada capítulo Una cosita nueva Entonces la gente jugaba conmigo Iba poco a poco aprendiendo Y al final de la serie Pues se supone que sabes jugar ¿Estaban tocando el piano? Sí, sí Vale, espérate Estoy intentando recuperar un poquito de paz ¿Vale? Antes de construir más Antes de construir más Porque la verdad es que me queda un poquito pajarito Voy a ahorrar un poquito Elecciones 139 días Partidarios demasiado entusiastas Hostia tú Partido agrario Pongamos fin 10% dinamismo 10% O pierde los terratenientes O pierde el partido agrario Pues que pierde a los terratenientes Que son muy pesados Se están poniendo en contra de todo Se están poniendo Se están poniendo muy pesados Además ya viene el Imperio Otomano Ha enviado a Rifat Bay Al exilio Vale Austria ha terminado la revuelta Austria ha terminado la revueltita Uff No sé si habrá cambiado el sistema ¿Qué tiene ahora? Kaiser Dios Austria Cuidado que se viene Cuidado que se viene Austria Y de momento no está pasando nada por aquí La India sigue igual Por aquí esto sigue igual Argentina sigue igual Venezuela Aquí tenemos a Venezuela Absorbiendo a la Guayana De ese 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 cubio No sé cómo se llama Toda esta zona Que vemos ahí como es de Gran Bretaña ¿Vale? Antes decíamos de quién Cuba y eso es mío Y Puerto Rico también Pero no estoy teniendo que gestionar aquí nada Tío la verdad No sé cómo gestionar estas cosas Yo supongo que en esta primera partida Como me están dejando libertad para ir a mi rollo aquí Pues estoy aprendiendo a manejar otras cosas que no son eso ¿Vale? Vale, voy a dar a play Revolución indonesia Revolución del norte de la India Oh, empezó la revolución del norte de la India Revolución del norte de la India Ahí lo tenéis ya Ahí lo tengo Ahí lo tenéis ya ¿Y en Indonesia dónde? Indonesia No lo veo, lo escucho pero no lo veo No sé dónde es En Indonesia Revuelta campesina A ver Revuelta tal Ahí está, míralo Aquí Pero no me toca a mí, ¿no? Yo estoy aquí, vale Yo estoy aquí en Filipinas Que no pasa nada Oh, mira qué bonito Vale, seguimos Vamos a play A ver, no tengo ningún Vale, elecciones Ciento y pico días Marruecos está mejorando relaciones Con España Ok Elecciones A ver cómo va a ir, ¿eh? Partido agrario Uf Votos previstos Madre mía el partido agrario, chaval Partido moderado Va a perder El progresista sube muchísimo Me gusta Me gusta mucho La unión patriótica Uf Partido progresista democrático La guillotina Dios Vale, en 105 días ¿Esto qué es? Intento de persuadir Trata de atraernos subiendo a la jugada diplomática Holandés Indios orientales Ofrece a tener una obligación con nosotros Si le damos nuestro apoyo En la jugada diplomática actual Contra la revuelta Religiosa No sé qué Religiosa Sanbeño Esta gente no tiene nada Y esta gente sí Vale Ya estoy en guerra Espana se ha dejado de persuadir ¿Y por qué me sale eso, tío? O sea, porque ha salido ¿Por qué ha salido eso? ¿Estoy en guerra ahora o qué? ¿Estoy en guerra? Debe ser que estoy en guerra Sí, estoy en guerra Estoy apoyando, claro Pero igualmente Aunque está apoyando Exactamente igual Esta gente no tiene No tiene nada No tiene ejército Por lo menos sí puedo ver la guerra Galicia y Llanura Ya lo rompió ¿Cómo que Llanura? ¿Galicia y Llanura? No, no, no Bueno, sí, es verdad Es verdad, hostia, tú Han puesto Han puesto Han puesto muy poca montaña aquí Tiene que ser todo montañoso, tío En verdad Faltan montañas ahí, ¿no? Tenía la sensación De que aquí Galicia Tenía que estar petado de montañas, tío Realmente han declarado Su rivalidad Hacia España Es antagonista Pero esto ya me lo habíais dicho, tío Que sabes Vale En 36 días Viene esto Juego del poder Valdomeno Esparteo Líder del grupo Pequeña Burguesía Ha realizado una jugada Adicional para alcanzar el poder El capital Con objeto de asegurar Un lugar en el grupo de gobierno Sin embargo No queda el todo claro O sea, novedad estáctica Pero me proporciono una recompensa Eh... Fuerta política del grupo de interés A Pequeña Burguesía O... Le quito el poder A Pequeña Burguesía Vamos a darle poder A Pequeña Burguesía Me parece bien Vale Esto va a empezar ya, eh Esto va a empezar ya Y a ver qué pasa 43 contra 0 Lo van a reventar, tío Ha estado la guerra Revuelta Religiones de Sanbeño A las armas Pero si no hay nada, tío O sea Yo tengo esto, pero Yo no voy a llevar nada ahí Yo no voy a llevar nada ahí Si no tienen ejército Si no tienen ejército Se lo están comiendo Se lo están comiendo Es instantáneo Ya está Y encima Espérate Para, para, para Tengo elecciones, ¿vale? Ok, vamos a ver Ya ha habido elecciones, ¿vale? Vamos a ver Tengo una reforma gratuita del gobierno Tengo una reforma gratuita del gobierno Eh... Ahora mismo estoy en una legitimidad bastante alta Una legitimidad bastante alta ¿Vale? Si reformo el gobierno Aquí incluso pierdo, tío No tiene sentido Me voy a meter esta gente, tío Es que de verdad Es que me está dando un asco Que te cagas Si me da esta gente Pierdo un huevo Mmm... Fuerzas armadas Es que pierdo muchísimo Son antagonistas Que flipas Espérate Voy a abandonar reforma Porque es que ahora mismo Tengo más todavía Tengo más todavía No voy a comentar No es obligatoria Que bien con los tíos Que lo hacías sí o sí La reforma... ¿Cómo? La reforma del gobierno No es obligatoria No es una argumental gratuita O sea, ¿se puede quedar Los mismos partidos? Ah, pero pensaba Que era obligatorio, tío Pensaba que era gratuito Con su fe universal Los cortivos tienden a votar Por grupos de interés Más reformistas Sería un puente Para empezar a derrocar A los terratenetas de iglesia Sí En reforma gratuita Porque si cambia gobierno No tendrás penalizador No pierdes lealistas Ni sumas radicales Ah, bueno Pues entonces se va a quedar así Sí, yo estoy de puta madre Ah, vale, vale Pues gracias por el consejo No lo sabía Vale, la tasa de adestamiento Reducida ¿Esto qué es? Estamos en guerra Y la tasa de adestamiento Ha disminuido A nuestros edificios Edificios militares Debido a la reducción De salarios militares Pero porque los salarios militares Los tengo al mínimo Caro Si me gasto ¿Esto cuánto gastaría? Esto gastaría El salario medioambiental Tal cuesta tal La semana Esto cuesta lo mismo No, cambio a 6 A 6,12 Este gana 7,20 7,20 Estoy ganando 35 O sea, es tela 8 y pico 9 y pico En tiempo de guerra ¿Lo puedo subir mogollón? ¿Lo puedo subir mogollón? Me ha dado la producción A las fuerzas armadas Salvo militares Es que estamos en guerra Pero me da exactamente igual Me da exactamente igual Quieto Coño Dale a play Estamos en guerra Pero Es de puta risa la guerra ¿Esto qué es, tío? ¿Por qué sale eso ahí? Porque está bailando un nodo, creo ¿No? Los enemigos son los que están en rojo ¿No? Porque si no tiene nadie, tío Bueno Pues ya Holanda sea pañana Yo no voy a hacer Yo no voy a hacer músculo De hecho, mira la guerra como va 91 contra 74 Las tío Belligor Respaldo a la guerra Va Va a petar este Llego a 100 Capítulo 100 Se han impuesto los siguientes objetivos de guerra Revuelta a la guerra de Sanbeño A nexionar Venga, listo Y ahora supongo que Holanda Tiene una obligación con nosotros Que nos viene que te cagas Vale, ahora tengo que promulgar A la Guardia Nacional O Sufría Universal Sufría Universal A ver si ahora es más aceptada Bueno, un 32% Ojo, esto Ahora sí que puede ser Un 32% Bastante Promulgar la probabilidad De un 32% De que progrese Un 32% está bastante bien Es que claro Los votos por propiedad Estamos dando mucho poder A los terratenientes Vamos a intentarlo Esto ya intentamos Con el sufrazo censitario Y no salió bien Porque los terratenientes No lo tumbaron Y nos provocó una revuelta Y salió todo fatal Pero Vamos a intentarlo con eso A ver qué tal Vale, estoy dando pasta Ya podemos otra vez Volver al mercado Ir a ver En qué tenemos dependencia Por ejemplo En trigo Si hemos tenido muchísima dependencia Trigo Y otra vez madera No entiendo lo de la madera Tío O sea ¿Cómo puede ser que me falte madera? Si no paro de construir No paro de construir madera Hay algo aquí Que me está saliendo mal No puede ser No puede ser Con la madera Si estoy construyendo madera En todos lados Y algún sitio Que te hagan petado de madera O sea Cuánta madera se necesita En este juego Tiene 32 Gracias al movimiento social Activo Podrías invitar Un agitador adicional Para que además Apoya la causa No sé cómo se hace eso Tiene 32 Gracias al movimiento social Si Podrías invitar Un agitador adicional ¿Cómo se invita Un agitador adicional? Eso que está En las leyes ¿Hay alguna forma De hacer algo De eso que me has dicho? No sé cómo se hace Eso que me has dicho Por cierto La diplomacia La tengo a tope Podría empezar A mejorar relaciones Con Francia Actitudes francesas De España Protectora Vale Antagonista Prusia Protectora Cooperativa Ah muy bien tío Rusia también Bastante tocha 75 Vale Marruecos 400 y pico Brasil 75 A ver 150 Y Puerto Rico No me dice nada Estados Unidos 400 y pico Joder Conciliador Dinamarca 100 y pico Se va muy bien Con todo mundo Con el Vaticano Cero Los dos pontificios Austria 65 Imperio Tomano 0 El Sahara Tranquila Podemos seguir mejorando relaciones Intercambiar estados La rivalidad con Francia Toca la siguiente ventaja 400 influencias Uf No A ver con Marruecos Vamos a Mejoras relaciones Tengo 400 y pico En verdad Mejorar relaciones con Marruecos Tengo 475 Panel de política Primera columna Primera columna ¿Primera columna aquí? Supongo que quieres decir Primera columna Dentro del resumen O dentro de las instituciones No, tiene que ser aquí Columna solamente aquí Estructura de poder ¿Es aquí? En resumen Columna Esto no es verdad Agitadores Agitadores exiliados Ah, vale Potencial un agitador Vale Vale Puedo ir aquí Ah, y puedo invitar Vale Esto no sé yo Si quiero, por ejemplo El ser de sufrimiento universal Que es típico De la élite intelectual ¿No? O de los estos ¿No? Podemos Uf Mohamed Wezapi No sé cuánto Tal Uf ¿Esto quién es un tío? Los que han exiliado Otros lados Mmm Este, por ejemplo Tiene un 100 Provoca veneración Derecho ahora a invitar Claro, no me deja Se unirá el movimiento Para promover al Guardia Nacional Ah, vale Lo tengo que invitar Vale Lo tengo que invitar Para lo que diga aquí Sufranje universal Claro, pero no lo puedo invitar ¿Por qué? Porque dice Mientras tengamos la ley De la religión del Estado Los personajes deben ser De nuestra religión del Estado Ah Vaya Pues no es más que puedo invitar A este, por ejemplo Que provoca grado Tiene un 50 Sufranje universal Se unirá el movimiento Para promulgar Sufranje universal Ese O este de aquí abajo Francisco Sabino Que también es lo mismo Esto es un radical Dictusión Jingoísta Mmm Vale ¿Lo enchufamos? Pon solo disponibles Para ver Quienes sí pueden ser invitados Ah, vale Ok 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 Luego tenemos Espérate Luego tenemos Aquí no hay nadie Este es 25 de popularidad Bueno, si le doy aquí Me salen todos De todo tipo Vale Este es de la iglesia Y este es del obrero Vale Pues está claro Hay que invitar a este Vale Vamos a ver qué tal ¿Vale? Vamos a ver qué tal Sale esa jugada Porque no Que por cierto Deberíamos ver también A echar a Lorenzo de Ruete Porque es un coñazo de cojones El tío este Lo de Lorenzo de Ruete Lo mismo lo mando a tomar por culo Este ¿Cómo sé lo que provoca? Provoca grado Veneración Y popularidad neutral Lo mando a tomar por culo Porque este tío De las Fuerzas Armadas Tío, esto es un pesado Esto es un pesado Conceder el mando ¿Esto qué es? Si se le concede el mando A Lorenzo de Ruete Seguirá siendo un personaje agitador Pero también adquirirá La capacidad de liderar De ejércitos como general Solo un comandante Tendrá efecto sobrepeso De los grupos de fuerzas armadas Exiliar disidente Uf, adobar por culo La cantidad radical Exiliar depende de nuestras leyes Libertad de expresión De la popularidad de personajes Más un 2% de miembros Del grupo de fuerzas armadas De colectivos de España Se vuelve más radical Si enviar a Lorenzo de Ruete Al extranjero Ahora mismo está bastante calmado Pero bueno Es un demócrata Así que bueno Voy a dejar un poco Pero ese me ha causado problemas Y hay agitadores de otros grupos Que por la ideología Pueden apoyar el sufragio Vale Vale, vamos a darle a play Estamos hablando de pasta Bueno, estábamos viendo el mercado ¿Verdad? Estaba viendo con lo de la madera No sé si había algún problema Con la madera O sea, lo que estaba queriendo ver yo Era si Fíjate que me he liado Quería ver yo si con la madera Estábamos teniendo algún problema Pero está saliendo bastante bien En general O sea, está todo en positivo Está todo en positivo Y aún así estoy produciendo Tantísima madera O sea, que no hay manera De mejorar esto Es que no me lo creo, tío Por ejemplo, en Galicia Puedo hacer dos más de madera Y en Andalucía Puedo hacer tres más de madera Pues házmelos todos, tío Házmelos todos De tener problemas con la madera Es que no entiendo O sea, ¿qué pasa con la madera prima, tío? Es que se la beben ¿O qué beben? ¿Por qué beben madera? ¿Por qué beben madera? Mi pregunta sería esa, ¿no? ¿Por qué beben madera? ¿Por qué han decidido Dejar de beber whisky Y va a beber madera? Pesaos, tío Fábricas de vidrio Esto de que te vayan construyendo En plan pasivo También está chulo, en verdad Porque ellos construyen Según sus necesidades Vale, he traído más madera A ver si, tío El mercado se estabiliza, tío Es pesado Vale Ahora, sigo teniendo Esto es negativo, tío No entiendo, ¿eh? Pausa ¿No puedo ver un esquema de la madera? A ver Consumido colectivo De nivel de riqueza Necesidades Objetos rudimentarios Consumido por colectivo De todos los niveles de riqueza Necesidades Calefacción Porque lo usan para calefacción Estamos en octubre Debe ser por eso Debe ser por eso De todas maneras Deberíamos ir a ver A la madera A ver si es que tiene Los procesos Los procesos de producción A ver si es que son Una puta mierda Edificios Rurales La madera A serraderos Claro, necesitaré llegar aquí Lo mismo que tengo Problemas con herramientas ¿Esto qué es? Esto es sacar más tablas Madera blanda Cambiar el método de producción Burro de vapor No, no tengo el burro de vapor No tengo el burro de vapor ¿Esto qué es? La raíz de la demócracia La muestra de apoyo público La nueva ley de reforma universal Los ciudadanos de Valencia Se han ofrecido voluntarios Organizar las próximas elecciones Menos 20 tiempos de promulgación Quintos de probabilidad De éxito de promulgación Y debería centrar sus esfuerzos En Valencia Acceso del mercado español 100% Cualidad de infraestructura Desempleo Tiene cualificaciones Para su crédito de Valencia Nivel medio tal Tributación tal Tiene éxito del 39% No, vamos a poner esto Si estos mercados están llevando La madera Si así Ponle aranceles Vas a la madera Y tienes tres opciones Habría que poner Proteger el suministro doméstico Vale, espérate Que pueda ser Puede ser Espera, te voy a esperar Que pase la semana Ya Puede ser que otros mercados Estén llevando la madera Mercado español Precios locales No, pero ¿Cómo se ellos Están llevando otros Otros de estos? Mostrar consumo en el mapa Pero esto, claro No sé si es el consumo De mi madera Ruta de exportación Pero yo no estoy exportando Ahora mismo Aunque podría ganar pasta Por todo, la verdad Pero no estoy exportando madera Sabes que te falta madera Y porque es el mercado Amigos Ya Pero poner aranceles A la madera O sea, podríamos ponerlo aquí Aquí hay aranceles Aquí era Impuesto al consumo Pero esto es el consumo nacional Esto es el consumo nacional O sea, si yo le pongo Impuesto a madera A la madera Para ponerle aranceles Tendría que ir al mercado Rutas comerciales A ver, vamos a ver Por bienes, ¿vale? Tengo No, estoy comprando, tío Estoy comprando madera Y aunque estoy comprando madera Aún así me están jodiendo vivo, tío ¿Qué sentido? De hecho, lo que estoy comprando Estoy exportando nada más Que cuatro de azúcar Y uno de tela En mercado En mercado La columna de órdenes de compra Aquí, ¿no? O aquí te refieres Comercio Ruta de... No, pero eso no No, no te refieres aquí, ¿no? Te refieres aquí, ¿no? Mercado En bienes Ah, órdenes de venta Órdenes de compra Y aquí Mierda, me voy apagando Estoy comprando Y estoy vendiendo Pero esto es Campamentos de leñadores Exportaciones de subsistencia Arrozales de subsistencia Rutas comerciales No sé No sé ver A quién le estoy vendiendo madera, tío Esto ya me pasaba con uno para Inversalis Que yo sabía lo que quería ver Pero no sabía verlo ¿Qué pasa, Domper? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Entro Y lo primero que veo es una España republicana Toma, qué suerte Buenas tardes He conseguido Poner a España republicana Me está costando, pero ¿Cómo va a la República Española de la Guerra Civil? Dice Julito Va bien, va bien, va bien Va bien Hemos conseguido la España republicana Está guay Está guay Ahora mismo estamos cumpliendo un sueño Ahora solamente falta el comunismo El comunismo Y una maceta en cada ventana Para quitar el calentamiento climático Y ya lo tenemos Y ya lo tenemos No sé cómo verlo, ¿eh? No sé cómo verlo La cosa es que sigo perdiendo Sigo perdiendo esto En rutas comerciales pones Mouse Y te dice Quién te está comprando En rutas comerciales pongo el ratón Y me dice quién me está comprando Pero si Nadie me está comprando Si soy yo que estoy importando ¿Sabes lo que te quiero decir? De tener comercio de madera Desde mercado tal Estoy comprando En bienes En órdenes de Compra Órdenes de venta Botón derecho Y supongo que esa información Establecer Política de bienes de mercado Proteger el mercado doméstico Establecer tal Fomentar exportaciones Arancelas de exportaciones ¿Vale? Aquí Lo he puesto Pero eso tiene que estar En otro sitio, ¿no? Aquí Esto era Pero no me dice Quién me está comprando No me dice Quién me está comprando Impuestos al consumo Estos son los impuestos Para el consumo interno Pero esto es para poner Aranceles para afuera Para que no se vende Ahí lo podrás ver ¿Dónde? ¿Dónde puedo ver Qué país se me está comprando? Comprado por Rutas comerciales Rutas comerciales del mercado francés Rutas comerciales del mercado siciliano ¿Pero por qué? ¿Pero por qué se vende? ¿Por qué? O sea El juego automáticamente Claro El juego automáticamente Vende cosas Sin mi permiso Es que claro Esto me peta la cabeza Yo no controlo realmente el mercado Yo lo que controlo es La Intensidad De lo que quiero vender O sea Si yo no tengo ni órdenes de compra Ni de venta Aún así mi país puede estar Comprando y vendiendo Madera, por ejemplo, ¿no? Pero si yo pongo rutas específicas Potencio esa entrada O esa salida de material, ¿no? Es que entiendo que Por lo que estoy viendo Entiendo que es así, ¿vale? Me compran todos estos edificios ¿Vale? Fabricas de papel, talleres de herramientas Todo esto compra madera, ¿vale? Por tanto, es verdad que es normal Pero Encima es que me están comprando En rutas comerciales Del mercado francés A ver, ¿dónde lo ponía? Órdenes de compra ¿Dónde lo ponía, tío? Rutas comerciales que posee Son de compra Aquí, rutas comerciales De otros países con España Claro, estos son los que crea Estos son, aquí están, tío Está, entonces Si entro dentro de esto Abajo del todo, ¿vale? Vale Francia Y ¿Este quién son? Dos Sicilias Me están comprando Fucking madera, tío ¿Que me están haciendo ganar dinero? Sí Pero que le den por el culo Necesito yo la madera, joder Vale Vale, pues vamos Pues ahora que hemos visto esto Ya le hemos puesto aranceles, ¿vale? Ya aquí arriba hemos clicado Y hemos dicho Ey, aranceles Todo el que me quiera Aranceles a la compra, ¿no? Proteger Suministro doméstico Eso es ¿Vale? Porque esto es fomentar exportación Y esto es libre mercado, ¿no? Mercantilismo Ok Vale, pues ahora lo que tengo que hacer Es ir para atrás Y, por ejemplo En el trigo hacer lo mismo El trigo le digo Ey, ¿quién me está comprando trigo? Nadie Vale Pues entonces esto no es ningún problema Estoy simplemente comprando yo Y está la cosa muy malita Tengo 693 convoyes Ruta de grano Hacia Dinastía King Dios Qué loco Tío, tengo que sembrar más grano Tengo que sembrar más grano Vale, voy a sembrar más grano Lo primero Qué loco eso Voy a sembrar más grano Lo primero Antes de que se vaya esto de madre En Toledo Vamos a sembrar 4 más Vamos a darle a play Vamos a ver cómo cambiar la madera Vamos a ver cómo cambiar la madera ¿Vale? Esto te da a play Mientras está el sufragio universal Tiene un 54% de probabilidad De que procese Y 45 de que avance No se debate Ni se aplaza Vamos a ver el balance El hierro está en la putísima mierda La madera La madera, tío Sigue estando negativo No lo entiendo He protegido el mercado doméstico Ahora se ha puesto en positivo La madera que la parió Y el hierro también Uy, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Se ha desbloqueado triaje Vale, desbloquea primeros auxilios Desbloquea primeros auxilios O sea, triaje Que dices A quién cura si a quién no Al tratar de la herida En función de la gravedad De las heridas Y las posibles recuperaciones Se puede crear un sistema De atención de urgencias Mucho más eficaz Ok Bueno, más eficaz Depende para qué Vale A ver, vamos a ver Por ejemplo El maíz es una mierda El maíz es una mierda Tendría que comprar Mucho más maíz Pero bueno Cuando se está fabricando Se está Perdón Construyendo Ah, ya se ha construido Ya se ha construido Y aún así Y aún así No se está haciendo maíz a tope Pero tío ¿Cómo es posible Que el maíz siga así de mal? Pues enséame Enséame la gráfica Pero tendría que estar produciendo Un montón ¿Cómo puede ser Que no haya No haya cambiado Nada La producción de trigo? ¿Cómo es posible? Si he construido Cuatro granjas Cuatro, eh Cuatro granjas ¿Qué está pasando, tío? La cosa es que No sé dónde ver Lo que fabrica cada granja Dice Andrés Perdón Que te se dure de info No pasa nada, hombre Me gusta que esta serie Cuando dejas de construir Se pierde la demanda De bienes que utiliza La construcción Hierro-madera Por eso cambio de golpe Ah, vale Porque cambia de golpe Por la que está construyendo Vale, gracias Eso es interesante Muchas gracias Guajapengia Dicimos, claro Pero tiene que hacer el trigo Tiene que hacer el trigo ¿De qué? Pero se está produciendo, tío Se está produciendo y ya está Entonces no lo sé No lo sé Si es que esto No sé Estoy esperando A ver si cambia Que va variando Están comprando seguro, tío No, tío Es nada más que están vendiendo Rancho de ganado Industria alimentaria Y cuarteles Necesidad de colectivo Tres mil y pico Órdenes de compra Órdenes de venta A ver, espérate Voy a proteger aquí también El mercado doméstico No vaya a ser que se esté liando Entonces se pone al lado De Países Bajos Ok Hay una jugada diplomática aquí Ok Ahí lío, ahí gordo A ver Vale A ver si va cambiando Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que hace falta Poner más granjas, ¿eh? Voy a intentar poner alguna más Es que no sé A ver En Toledo Un, dos, tres, cuatro Ponme ahí cuatro Seis semanas Tío, cuatro granjas No sé, ¿no? Vale, espérate La cláusula llega a la ciudad El grupo de radianentes Industrialistas Discuten sobre la serie De concesiones menores Favorecen las relacionadas Con el sufragio universal Que se peleen Esto me ha dado A ver si con un hueso Se calla un rato No, que beneficia Pimar Gal Que se peleen Vale Recomiendo importar trigo No construyas Porque los propietarios De las granjas Son los terratenientes Más granja igual Más podados terratenientes Hay que fomentar A los capitalistas Aunque duela ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, cómo? Espérate Eso yo no sabía Que los edificios También tenían propiedades O sea Me refiero a ese nivel ¿Dónde pone eso? ¿Dónde pone eso, tío? ¿Dónde pone eso? Utiliza esclavos como obreros Dios La esclavitud hay que abolirlas Aumento de empleo No sé No sé dónde lo pone eso, tío O sea No sé Le estoy subiendo el poder Julito dice No hay mejoras para granjas Granjas más grandes A más granjas planto Más grandes se hacen Se van estaqueando O sea Si yo cojo Y construyo más granjas en Toledo Ves que tiene Ves que tiene 35 huecos Para eso son los huecos que tiene 35, ¿vale? Pues ahora tiene 10 Y estoy cociendo 4 más Pues ahora tendrá Granjas en Toledo Nivel 14 De 35 niveles posibles Digamos ¿Vale? Se van estaqueando Y vamos aumentando La producción Aquí en esta ventana Te pone Que hay un 1% De rendimiento por nivel Límite de nivel 21 O sea Cuando llega a nivel 21 aquí Pues ya no sube más Máximo es 21% ¿Vale? Se van estaqueando así Dice André Es más avanzado Pero las industrias Son de capitalistas Y las plantaciones De aristócratas Capitalistas Se alinean con las industrias Y aristócratas Contratenientes Pues eso no me lo han contado Eso ahí ya me pierdo Bueno, vamos a terminar Con esto A ver Uno Estoy perdiendo pasta Pero no pasa nada Vale, ya está Hecho Decidme que tengo ya Grano con la gloria De tu madre A ver Pero se nota El movimiento Es que esto tío No se nota Tío ¿Vosotros no trae algo? Esta gráfica No se puede Hacer más pequeña No se puede hacer más pequeña Es que Creo que Bueno Estoy comprando granos Gente No sé si Ahí voy a hacer Una nueva ruta De importación Están mejorando relaciones Con nosotros Ok Vale El mercado británico Lo puedo comprar Cómprale ahí Bueno Cómprale ahí Bueno Y vamos a mejorar relaciones Con Francia Mejorar relaciones Así gasto Diplomacia Y con Estados Unidos También me lo está mejorando Claro O venga Mejora relación también Con Estados Unidos Claro Con Portugal Como me llevo Impresionante Cordial 225 A ver Me con Estados Unidos Que son malas Tío Son malas ¿Seguro? ¿Por qué? Jugada diplomática En Indonesia ¿Este qué? Hola Neutral Quiero declararte neutral En la jugada diplomática Después no podrás Reincoporarte la jugada Si no viste a Europa Así te llevas de puta madre Con todos También es verdad Pero eso es Europa Universalis Un poco más Orlando dice por YouTube Me mandas un saludito Salúdame tú Orlando Entra en los sitios Diciendo Hola No pidas Salúdame Salúdame no Saluda tú primero ¿Qué es eso de salúdame? Salúdame tú cabrón Entra No me saludas Y luego pides que yo te saludo Dos hostias te voy a dar A ver Esto que es Dramaturgo Apoya la reforma Perfecto Probabilidad de esa De promulación Que ya tengo 68% Pequeña burguesía Más de atracción Y España tiene Dramaturgo Renombre Permanente 20 de prestigio A ver Ya tengo un 68% Pero puede que no salga Así que vamos a poner El 10% Pero con un 68% Más seguro que se apruebe ¿No? Muy mala suerte sería Pequeña burguesía 10% Por interés Pequeña burguesía Buenas Zarax Dice buenas a todos Salúdame Buenas Zarax Buenas Zarax Hola Usero400 en Youtube ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Me saluda señor Khan? No Julito Me saluda esto a mí Y luego te saludo a ti No sé qué poner Voy a poner Voy a poner Voy a poner Voy a poner Venga Prestigio Vente de prestigio Vente de prestigio En ese evento de Dramaturgo Una de las opciones Da prestigio de manera permanente Está roto Ah sí Guay Oh me acabo de poner el 9 Tío De prestigio Qué bueno A ver Espérate un segundito Que estaba pensando una cosa Está ganando dinero otra vez Edificios Bueno espérate Mercado Vamos a poner muebles Y papel Fertilizante también tengo poco Debería poner puertos Debería poner puertos Para tener más Industria Debería poner puertos Por ejemplo muebles Tengo pocos Tío Hola pizcos Saludame ¿Qué pasa Oscar? A ver Voy a poner Voy a poner sillas Tío Sillas todo el rato En Toledo Más sillas Bueno Toledo Más sillas Tío Cállate ya La puta Toledo 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 Sus putas sillas Tengo dos cojones ya Voy a poner dos de sillas En Toledo Y se calla la boca Y voy a poner Fábrica de dinamitas Fábrica de explosivos ¿Dónde? En Galicia La fábrica de explosivos La fábrica de explosivos Me da Me da a mí Que no va a salir En ninguna parte Recursos Tengo que ser Más azufre Entiendo yo Más azufre Lo que pasa es que Uff Azufre Uff Venga azufre Voy a poner dos de azufre Dos de azufre Para hacer más dinamitas Buenas Mitai Yo saludé hace dos horas Pero igual quiero otra vez Me saludo ¿Qué pasa Mitai? ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Es verdad que te vi saludando antes Se me olvidó Voy a hacer los puertos en Galicia Tiene baja infraestructura Si hago los puertos en Galicia A ver Astilleros militares No, los puertos Estos son los puertos Puertos Recursos Industria Industria del motor No, aquí no está No, infraestructura es aquí No, seguro Desarrollo Eso es Puerto ¿Esto qué es? Cambiar método de producción Fondeadero O puerto de mercancías ¿Qué necesito? ¿Qué queda más? Da 2400 convoyes Y este da 320 convoyes Claro, este es mucho más Lógicamente 80 infraestructuras Claro, esto es mucho mejor Esto es mucho mejor A ver ¿Cómo sé si tengo baja infraestructura? ¿Cómo sé si tengo baja infraestructura? Porque pone 3 No Infraestructura 3 Pero porque estoy usando un montón A ver En Andalucía oriental es donde me salen menos caros Pero es verdad que necesito también en Melilla Tío El problema es que si lo hago en Melilla Tiene Tiene hueco Vamos a ponerlo Bueno, aquí Y vamos a poner Lo otro en Galicia Y la Isla Balear le pongo otro Que también tiene menos Ahí la Balear Anoman dice Yo me estoy tocando Y no me ha saludado Así en el que se concentre Es verdad ¿Qué pasa? Sam por YouTube ¿Cómo estamos? Eh, ¿qué haces? Dice usuario 400 ¿Tú qué crees, tío? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? O sea, aquí sentado Pasando el rato Con los colegas Charlando Estamos en directo A la plataforma roja Y la plataforma morada Vale Eh A ver Seguimos, eh Vale Estoy perdiendo ahora mismo Un mogollón de dinero Vale Jonathan Domingo ¡Ah! Sexy Ledon IT ¿Qué pasa aquí? Se ha desbloqueado Productos farmacéuticos Vale Eh, inversión máxima En la institución Sistema sanitario Ok Desbloquea seguro médico privado Sanidad pública Y lleva la quinina Vale En el mercado español Están pasando cosas Ok Vale En tres semanas Tenemos ya Los dos de azufre Ahí Ay Dios mío Estás en un juego De países Dice usuario Sí, un juego de países Ahora tenemos Sufragio universal Perfecto Aprobado, gente Sufragio universal Significa esto Que en España Ahora mismo Todas las personas Pueden votar Las personas mayores de edad Antes Depende La cantidad de terrenos Que tuvieras ¿No? Votabas más Si tú eras dueño De muchas hectáreas Pues tu voto valía más Que de un campesino Que no tenía nada ¿Eh? Tu voto era más poderoso Ahora ya no Así que Flipa 20 fuerza política Por votos Legitimidad De base El Pedro Tal Emite base De votos Tamaño de gobierno Permitido Desbloquear Sufragio femenino Desbloquear Sufragio femenino Pero bueno ¿Cómo que es Sufragio femenino? ¿Cómo que es Sufragio femenino? ¿Qué es esto? Comunista Dice Oscar A ver cómo le gusta La historia Y el vicio que tiene El Ringwald Creo que este le va a gustar Sí, está muy chulo La verdad Ay, Dios mío Calero dice Cada vez que Cada vez más anuncio Me encanta ver Lo cabrón que es Twitch Qué ganas tengo De recuperar el Prime Pero cuando te he dejado Darlo Es como si en Galicia Para tener muchos convoyes Y así importar Y exportar mucho más libre Libre comercio ¿Sí? Si hago más puertos En Galicia Bueno, pero espérate ¿Cuánto estoy construyendo ahora? Bueno, pero espérate Que se termine estas cosas Porque voy a poner en cola Una cantidad de pasta Que no veas Está haciendo fábrica de silla En Toledo Y eso es Hecho Espérate porque me están pidiendo Que promulgue tres leyes A ver, espérate, espérate Me están pidiendo Que promulgue la separación total Separación total Separación total ¿De qué este movimiento? ¿Separación total de qué? De la Iglesia y Estado Uf, me pone cachondo Pero claro Pero claro Todos los intelectuales Diciendo que sí Que hay que separar Iglesia y Estado ¿Verdad? ¿Quién no pensaría esto En sus sanos juicios? Pero esto tiene un 5% De que De que suceda, tío Esto es imposible Esto es imposible De que suceda Lo voy a promulgar Y se va a liar aquí La de Dios Y la Iglesia Católica Encima tiene muchísimo poder La Iglesia Católica Tiene muchísimo poder La Iglesia Católica Tiene muchísimo poder Esto no lo puedo hacer Promulgar derecho de reunión Promulgar derecho de reunión Derecho de reunión Derecho a que la gente Se reúna O sea, que la gente Se va a poder reunir Y hablar de sus cosas Sin que yo los controle No sé No sé Nos gusta eso Nos gusta eso Derecho de reunión La gente va y se reúne Y dice cosas Y se reúnen Derecho de reunión Tú vas y puede haber Cuatro personas En casa de un colega Charlando y vamos a hacer Unos pitis Y eso es derecho de reunión Ahora tienes derecho A reunirte sin una licencia especial ¿Qué clase de comunismo Es este, tío? No sé Y esto tiene un 5% De que progrese Lógicamente Derecho de reunión 5% de que progrese Pues ¿Quién no quiere? La iglesia católica no quiere Los terratenientes no quieren Los dueños de las tierras no quieren Y las fuerzas armadas Pues tampoco quieren derecho de reunión Ni la iglesia católica Ni los terratenientes Ni las fuerzas armadas No quieren que vayas Con los colegas A reunirte A casa de Paco ¿Me entiendes o no? Ay, Dios mío Eh... Uso le dice No, la cosa es que puede Que esté más concentrado En el juego Con eso de la política No, estoy ignorando A uno de los usuarios de YouTube Lo estoy ignorando Porque está preguntando tonterías Es que yo leo todo En ambos chats Lo leo todo Pero tengo un filtro natural Después de muchísimos años Para ignorar tonterías A ver Promulgar Guardia Nacional Eh... ¿Esto qué es? La Guardia Nacional quiere Lo quieren las fuerzas armadas Promulgar Guardia Nacional ¿Cómo quiere promulgar Guardia Nacional? O sea, que va a tener una Guardia Nacional Para que proteja a la República de España Bueno, eso sí Eso sí Un 10% quiere que sí ¿Quién no quiere? ¿Quién no quiere? La élite intelectual dice que no Y el de la pequeña burguesita Me dice que no No hay ninguna ley así muy interesante Eh... Ay, Dios mío No sé Bueno Eh... Dice Mita ¿Tienes un tercerojo para las plataformas? Por supuesto ¿Tú no tienes tres ojos? No te voy a preguntar por dónde haces cosas Eh... Reunión ¿Qué es esto? Podemos Dice Caledor Claro Qué pena que Pepe no pueda jugar Con su amigo a la Play No puede, tío A verlo Me gustaría poner la separación total del estado Pero entre un 5 Es que esto me lo van a reventar Esta me la van a reventar Y el derecho a reunión Tampoco quieren Es que tampoco quieren Es que el derecho a reunión No quieren Y la iglesia católica No te rendirá la fuerza armada Pero no quiere nadie, tío O sea, me encantaría Pero no puedo No puedo Mi gobierno está formado Por hijos de puta Mira, a ver El gobierno mío es Estos dos grupos de poder La iglesia católica Y la población rural ¿Cómo voy a poner el gobierno La iglesia católica? ¿Me entiendes? Y que luego resulte Y luego resulte Que promueve cosas Que están en contra de la iglesia católica La iglesia católica No puede estar en el gobierno Poniendo cosas en contra de la iglesia católica ¿Me entiendes o no? ¿Me entiendes o no? Celestón dice Juega a victoria 2 Juega tú a victoria 2 Celestón Yo estoy jugando al 3 Que no sé A ver Claro, y la oposición Tengo a los terratenientes A los industrialistas A la fuerza armada A la pequeña burguesía Y a la madre que los parió A todos Y mi gobierno es súper legítimo Y súper chachi Así que En fin No puedo hacer No puedo hacer ahora mismo Nada, tío No puedo hacer ahora mismo nada Puedo cambiar algunas leyes Tributación per cápita Póca misma tribulación Tributación basada en el consumo El IVA Uff, como pica esto El IVA Vamos a esperar un poco Vamos a esperar un poco A ver si me proponen otras leyes Que esta no la puedo Esta no la puedo hacer Esta no la puedo hacer Me encantaría Pero no puedo Me van a poner todos en contra No puedo No puedo A ver cómo van las construcciones Vale, vamos a hacer los puertos A ver Españita, por Dios A ver ¿Hay algún país que se esté metiendo en hostias? De momento no Parece ser que no A ver cómo va por aquí la cosa Chile no se ha movido ya más Argentina Argentina no conquista, tío Mapuche ¿Qué pasa? Argentina, muévete, hostias Argentina ¿Quién está ahí? Presidente Juan Manuel de Rosas ¿Pero qué hace? ¿Qué hace Juan Manuel de Rosas? ¿Pero te quieres mover? Juan Manuel de Rosas siempre está amparado, eh Madre mía ¿Qué tenemos en Uruguay? En Uruguay tenemos a Presidente Manuel Oribe En Paraguay tenemos a Presidente Manuel Antonio Ortiz En Brasil A Bolsonaro, no, perdón A emperador Pedro de Braganza Uf Y en Perú-Bolivia Tenemos al general Andrés de Santa Cruz Mira, está Ecuador también Tenemos al presidente Guzmán Villegas En Nueva Granada Todavía no Colombia Tenemos al presidente Francisco José Mayarino ¿Qué pasa, Ariel? ¿Qué pasa? Estamos llando, Ariel En Venezuela, ¿quién tenemos? A presidente Tomás Lander Y México, ¿cómo está la cosa? A presidente Emilio Huarte ¿Y en Estados Unidos? A presidente Archival Ravenel Uf, ¿qué pasa? Dos siciles están me dando relaciones con nosotros ¿Qué pasa? A la gata muy llanta, ¿qué pasa? ¡Eh! Están comprando ahí cofres, ¿no? ¿Qué te he visto? ¡Ay, Dios mío! Usuario dice cuenta de Twitch Lo mismo, busca el nombre del canal en Twitch Búscalo Se escribe un poco diferente Pero lo vas a encontrar igual, seguro ¿Qué pasa? Besito a España Besito a España Que se cure España España curada Espera, espera, espera Motín ¡Oh! Motín en una goleta de esclavos ¡Ojo, cuidado! Los esclavos de uno de los barcos mercantes de nuestra nación Se han amotinado Han tomado el control del navío Y han navegado hasta Gran Bretaña Los hijos de puta Para que los esclavicen allí ¿Eh? Donde la esclavitud es ilegal ¡Mierda! ¡Madre mía! Hay que protestar enérgicamente O ya no está en nuestras manos Y mejoro la relación con los sindicatos Con la ley del eventual Pero pierdo aprobación de los terratenientes Con esta Jodo a los terratenientes Y mejoro a los sindicatos Y la ley del internacional Y aquí lo contrario, ¿vale? Pues vamos con esta Vamos con esta Ya no está en nuestras manos ¿Se han ido los esclavos? Que le den por el culo Madre mía, tú la esclavitud, tío Bueno, a ver ¿La esclavitud la podría derogar? ¿La esclavitud la podría derogar? La esclavitud está Aquí Derechos laborales Es este, ¿no? Trabajadores sin derechos Ah, no No tengo nada, de momento Intervencionismo Mercantilismo ¿Dónde está lo de los esclavos, tío? Esclavitud la idea de aquí Ah, pero no puedo cambiar No tengo ningún otro Ofendiendo colectivos a tope Necesito primero Provisión de la esclavitud Desbloquea varias leyes nuevas No es parte de nuestras leyes Desbloquea exclusión cultural Y multiculturalismo Cuando se promulgue Todos los esclavos serán liberados Esta ley no cuenta Con apoyo de ningún grupo de interés Ningún grupo de interés Quiere esta ley, tío Ninguno quiere esta ley, tío Todo el mundo Súper esclavista, tío Y además editaria Si tus hijos nacen De tus padres esclavos Son esclavos también, ¿eh? O sea, así de clarísimo ¡NACHI! Bastante nachi, sí Bastante nachi, sí Gente, más de 70 personas En Twitch viendo el capítulo ¿Habéis ido a YouTube A dejar un likeazo, por favor? Un besito Si vais a YouTube A dejar el likeazo, ¿vale? Ay, Dios mío Ay, Dios mío ¿Esto qué es? Por cierto Nivel de vida Ah, ¿esto es el nivel de vida? Qué de puta madre Esto es el nivel de vida Por otro interior bruto ¡MAL! ¡MAL! Esto es la alfabetización Y esto es la población Y los radicales y tal Mira, tengo más radicales Tengo más radicales En la alfabetización oriental En Badajoz Tío, ¿qué pasa? ¡Hijo de puta! El nivel de vida Hay que subirlo, tío El nivel de vida Hay que subirlo Me dice que los estratos Bajos están pasando Escasez ¿Pero por qué? Estratos bajos ¿Están metiendo En vuestro cerebrillo Eso que tenéis? ¿Están metiendo Tema Que no son los que te gustan? Está muy alta esta carta, ¿eh? Dios, me ha dejado sordo Efectivamente Tengo que mejorar Tengo que mejorar El nivel de vida, tío De esa gente Pásate por Discord ¿Quieres? Sí, sí ¿Cómo mejoro El nivel de vida De esa peña? Consiguiéndole trigo Bueno, más o menos Estoy ahí, ¿eh? Estoy ahí, ¿eh? A ver, ¿el trigo Me están comprando? No, estoy yo vendiendo Todo el rato Estoy yo importando Importando trigo solamente ¿Hay algo más que puedo tirar? La paguita me da Necesitaría hacer abono No lo sé Vamos a seguir construyendo Vamos a seguir construyendo cosas Mira, por ejemplo Voy a construir más Más construcción Más construcción El construcción aumenta La infraestructura, ¿no? Pero no el nivel de vida ¿Qué hacía esto? Aproximadamente tal Por nivel de salario Administración Más 5 urbanización Por nivel Esto da urbanización Esto da urbanización O sea, que si construyo En cada uno ¿Tienen urbanización? 3 mil y pico El sonido de mosquito El sonido de mosquito Lo podéis meter por el culo Pero muy fuerte Indiaco ha gastado Todas las cartas Seguida, el cabrón Está gastando Todas las cartas Voy a darle a play Mientras que Indiaco Deja esta carta Eso aquí Eso aquí Eso aquí ¡En Madrid! Quieren a misa, macho O es cosa mía Hay cartas que están muy fuertes Ay, madre mía Vale A ver cómo va esto Quillo, ¿podéis estarse quieto ya? Sí, por favor Estarse quieto Estarse quieto A ver, ya se está construyendo Vale Voy a construir ahora En Melilla Y Las Canarias En Melilla y Las Canarias A ver Robo Se ha construido Robo Oriental Valencia Toledo Puerto Rico Construyo en todos lados Construyo en todos lados Quiero ver esto Petado De sector de construcción Robo por qué No El chupetón ese Me chupa el alma Y ese que soy yo haciéndolo Vale Me falta uno En el sur de Camerún Pues se lo damos Esto Uf Pero tiene gente Tiene gente Tiene gente Tiene dos mil y pico personas Tío Lo voy a construir A ver qué pasa Pero no sé No tiene pinta Se han bajado En los países bajos Ok Países bajos Países bajos Uh Países bajos Se ha quedado sin un montón de peñitas Se ha quedado sin un montón de peñitas Vale Vamos a hacer otro en Navarra Otro en Galicia Vamos a urbanizar Se ha desbloqueado Fabrica de conservas Desbloqueada de fábrica de conservas Industria alimentaria Método de producción Y lleva talleres mecanizados Tecnología Vale Fabrica de conservas Ahora tengo fábrica de conservas En Urbanos Industria alimentaria Aquí Fábrica de conservas Hostia tú Gasta pescado Gasta hierro Entiendo que está guay esto Operarios de máquinas Vamos a intentarlo Luego aquí tengo también Que no he puesto alambique Alambique es patentado Esto gasta cristal Pero te produce Mucho más alcohol Y menos comida Esto es producción Estilería alambique patentado Resultación de bienes Vamos a intentarlo Gasta cristal Pero bueno Elecciones Vale tenemos elecciones Partido agrario Se han separado Uh se han separado Espérate 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 ¿Qué ha pasado? La reforma de gobierno Hostia Estoy a 100 Ula Pero bueno Paco Que estoy a 100 Gente Eh La Es de rural Es de rural Partido progresista democrático Me gustaría meter a esta gente Me gustaría meter a esta gente Me gustaría meter a esta gente Tengo que quitar a estos La ética intelectual Con el partido agrario Que es el de la iglesia católica Que se llama partido agrario Esto me da puta risa Partido este ¿Qué tal? Esto me quito mogollón ¿Y si quito a la iglesia? Si quito a la iglesia se va a la puta todo ¿Y si meto a las fuerzas armadas? No se va a la puta Y la industrialista Se va a la puta Los terratenientes Se va a la puta Si meto a esta gente Sube Y si meto a esta gente Sube Es que solamente Esto es Poder absoluto De esta gente Tío De la iglesia católica Promulgar cosas de la iglesia católica Tío No me mola Y los terratenientes Pues tampoco me mola Y con esta gente Tampoco me mola Entonces voy a meter un Un poco de literia intelectual ¿Vale? Que tiene un poquito menos de tal Pero Penalización por ideología gubernamental Claro Es que yo voy a tope con esto Claro Este tío ¿Este tío quién es? A ver Joaquín de Alos Pacifista Iglesia católica Campesino votando por la iglesia Terrible Si, si Es terrible Puchis Buenos días Saludos desde La Plata Día de lluvia por acá ¿Está lloviendo? La Plata por ahí ¿Sí? Está la cosa uf A ver Esperate que tengo notificaciones Por todos lados Vale No sé qué hacer Me gustaría meter esta gente Para tener alguien en el gobierno Que Que fuera Que fuera subiendo No sé si eso me va a afectar demasiado La verdad Voy a intentarlo Voy a intentarlo Voy a intentarlo Si pone la población rural con ellos Baja mucho más Serían estos dos Pero es que estos dos No se apañan ni de coño No se apañan ni de coño Hay que meter a la iglesia católica Sí o sí Y a la pequeña burguesía No la puedo meter Porque me la lía Y si a la pequeña burguesía La meto sola con esta gente Nada Tengo que meter a la iglesia católica Pero la pequeña burguesía Es súper leal Y los industrialistas también Pero se van a la mierda Nada Los industrialistas No les gusta Voy a intentar Voy a intentar meter A estos dos juntos Vale A ver si yo que sé Vale Confirmar Bajará esto del gobierno Pero bueno Tenemos dentro a otra gente Que me pedirá otras cosas Senda hasta el liberalismo Se ha completado Vale Esto no sé qué es Senda hasta el liberalismo Ok A ver ¿Cuántas de esto tengo? 166 Puedo seguir construyendo más Aragón Esta Vamos a poner de 4 en 4 Estoy ganando bastante dinero ahora Vamos un poquito lento Con la esto Los derechos humanos tardan La madre que lo parió Ah bueno Porque tendría que construir Universidad y cosas así ¿Verdad? Para que fuera más rápido Es verdad que la universidad Y estas cosas Lo que ayuda A que vaya un poquito más rápido Vale Espérate Vamos a construir universidades ¿Dónde se puede construir Universidades más molonas? En Toledo tengo una ¿Tiene bono rendimiento? Sí Pues vamos a construir en Toledo Vamos a construir un par De universidades en Toledo A ver si no me revientan Es ahora que Invesigo más rápido Supongo Vale Después de eso Administración gubernamental No me hace falta Ferrocarril ¿Podemos seguir construyendo ferrocarriles? De pausa Ferrocarril Navarra En Andalucía Y en Galicia Grometaña ha colonizado El sur de Camerún Ok Yo no estoy colonizando Nada tampoco No estoy jugando A colonizar No estoy jugando A colonizar Sur de Camerún Esto es No sé No sé dónde está Camerún, tío Aquí No sé dónde está Camerún Confieso No sé dónde está Camerún Me pierdo Mogollón ¿Es aquí? Ni idea Países africanos Me conozco los de la costa Y poco más Y los típicos Guinea Ecuatorial Sudáfrica La República Democrática del Congo Y dos más Camerún ahora mismo me pierdo A ver Vale Los tres ferrocarriles se están construyendo Se están construyendo talleres de herramienta en Badajoz Entiendo yo Que las construcciones privadas Esto se puede cambiar el método de construcción, ¿verdad? O sea No sé dónde Pero hay una ley que permite que ellos puedan construir algo así Eso era Aquí creo que era en leyes Hay una ley en económica ¿Esto qué es? Pausa, pausa, pausa Decido un gubernamental al Grupo de Iglesia Católica En representación a los electores del Grupo de Iglesia Católica Joaquín de Alós ha presentado una petición formal al gobierno español Para que apruebe la ley de supremacía nacional Supremacía nacional Supremacía nacional no suena muy bien Buenas, Janet Estás hablando por YouTube Veremos qué podemos hacer A ver, supremacía nacional Caducará en cuatro años Supremacía nacional Pero la supremacía nacional, tío Eso ¿Eso dónde está? Sufragma universal Segredación racial Supremacía nacional Hostia El 49% ¿Qué es esto? ¿Y esto qué me da? Aceptación de cultura En base a compartir un rasgo de cultura de herencia Con alguna de las culturas principales del país Y compartir un rasgo cultural Que no es un rasgo cultural de herencia Con alguna de las culturas principales Es que esto suena a xenofobia total, tío Bueno, suena no, es Cuando se promulgue Todos los colectivos de España Reconsiderarán inmediatamente Su apoyo al grupo de interés Cardo le dice Camerún está antes de Camar de 2 Y después de Camar de 0 Oh, Dios ¿Qué es esto? El Congreso socialista Está muy conservadora esta campaña Está muy conservadora, sí Porque la supremacía nacional Lo da complicado Tenemos que investigar el socialismo Pero está siendo complicado Y yo sí Esto yo no sé ¿Qué bonum me da si lo hago? Si se ha completado Un 5% de los miembros del grupo inglesa católica Al colectivo de España Se vuelve más lealista Le da 10 de legitimidad Si fracasa Si se agota el tiempo Menos 15 Aprobación del grupo interés La iglesia católica Ok Pues que le den por el culo Que le den por el culo A ver ¿Alguno de estos ha mejorado? El apoyo Libertad de conciencia Y separación total Un 12% Lo apoyan ya Bueno Bueno Pero es que la iglesia católica Está muy fuerte, tío Tendríamos que empezar a reprimir La iglesia católica Pero como está en el gobierno No puedo reprimir a alguien Que está en el gobierno Y este, el derecho de reunión Hay un 12% también, tío Tremendo, ¿sabes? Tremendo Podríamos empezar a Por ejemplo La ley intelectual Podríamos empezar a Promoverla Con 200 autoridad Y empezar a promover Por ejemplo Al partido Bueno A la pequeña burguesía A la población rural Pequeña burguesía Que es súper leal Pequeña burguesía La población rural Se opone A la propiedad cooperativa ¿Al industrialista ¿Puedo apoyar? Plutocracia Los industrialistas Se oponen a su franja universal Es que menudo fachilla Están todos, tío Me cago la puta Grupo Interimaginado Sindicatos, tío Voy a Promover los sindicatos Voy a promover los sindicatos A ver si subimos los sindicatos También, ¿vale? Uff, vamos a intentarlo, ¿eh? Vamos a intentarlo Voy a darle a play Estoy sudando aquí, ¿eh? Marruecos Vale, interior de Marruecos Marruecos está colonizando Hostia, estaba pasada a Occidental, ¿eh? Hostia, se va, ¿eh? Plutocracia suena a dictadura de Pluto el perro Sí, sí, totalmente Vale A ver Coño Se ha desbloqueado obuses Vale El de guerra, ¿ok? Ahora estoy investigando más rápido Con las... Esto, ¿no? Se está investigando en este momento 21.461 A la semana Esto es muy lento Tiene más universidades y cosas, ¿no? Yo entiendo que la universidad A ver, voy a leerlo Porque no lo he leído bien Más dos de innovación Innovación es La cantidad de innovación Que se gana o se pierde cada semana Cada universidad ¿Pero cuánto da de gasto? No de gasto Gasto en infraestructura Rendimiento por nivel Vale, vamos a poner... Vamos a petar esto de universidades, tío Total Eh... Oye Aquí todo le da Otro yo... Cuatro niveles más Vale Ruta comercial que importa más de la 2 El mercado 2K No se activa Eh... Mercado Bienes Vale, tengo Una carencia de la hostia de hierro ¿Vale? Nueva ruta de importación No sé si me están comprando Sin rutas comerciales Órdenes de compra Órdenes de venta Vendido por la mina de hierro Comprado por Los míos propios No es un productor importante de hierro O sea, podemos estar produciendo todavía más hierro De importación Vamos a pillar del mercado francés Y del mercado británico Que son los dos principales ahí A ver si cambias un poco Necesitamos mogollón de hierro Lo mismo vamos lento por eso Y la madera Otra vez problemas, tío ¿Qué está pasando? No entiendo la madera Que alguien me lo explique Que pasaba la madera Porque joder El hierro es que yo creo que está subiendo Mogollón de precio Tengo que hacer minas Tengo que hacer minas, tío Pero voy a hacer minas No estoy usando explosivos Neutroglicerina Pero pierde muchísimo, tío ¿Por qué pierde tanto? Tendrá una productividad muy baja ¿Por qué? Porque si le cambia nitroglicerina Eh... Producción de bienes Más carbón Consumo de bienes Explosivos Pero claro No estoy comprando explosivos Tendría que... Espérate Tendría que comprar explosivos Espérate Ruta comercial Mercado Explosivos Pero si ya estoy comprando explosivos Ah, no, no Ruta de importación Son todas iguales Mercado americano Mercado francés Mercado británico Mercado brusiano Son todas iguales Aquí no necesito barcos Vale Voy a importar de aquí Y ahora que voy a importar de aquí Esto Vamos a intentar Tirar nitroglicerina No, el carbón Pero es que yo estaba con el carbón Era el hierro, tío Es un gilipollas Si lo hago por aquí Ah, pues mira Si lo puedo hacer Y si hago esto Me dice que Va a estar a cero, tío No debería poderse hacer Una forma potencial De la élite intelectual Es hacer universidades Por los académicos Pero es algo marginal, sí Tenía que investigar La tecnología de nivel 2 Antes de investigarlo De nivel 3 ¿Qué significa Que tenía que investigar La tecnología de nivel 2? Toda la tecnología de nivel 2 ¿Te refieres? No puedo poner aquí Esto, tío Tengo que hacer más minas Vamos a hacer más minas de hierro En Navarra Diez minas El dineral que estoy perdiendo El dineral que estoy perdiendo Vamos Venga, universidades Pam, pam Que pierdo pasta Dale Te refieres a esto, ¿no? Que tengo que terminar De investigar las tecnologías De aquí De este nivel Antes de hacer esta ¿Por eso me estás dando tanto? ¿Por eso esto va tan lento? ¿Tiene una penalización o algo o qué? Te interpelo Te interpelo Te interpelo ¿Qué pasa? Supongo que te refieres a eso, Andrés Penaliza Pues qué putado, tío Pues entonces voy a dejar los derechos humanos para otro día Voy a irme a la producción Voy a irme a la producción Voy a hacer la caldera esta Voy a hacer la caldera esta Que supongo que irá mucho más rápido Claro, necesito 10.000 aquí Y en esta me he quedado Y necesitaba 43.000 Y en esta me he quedado 10.000 Madre mía, tú Vale, para que no rushe Debajo de cada icono hay un número romano Ah, vale, gracias, gracias, gracias Ah, que todos estos son ternos ya de nivel 2, entonces Todos estos son de nivel 1, nivel 2 Vale, yo estaba investigando una de nivel 3, entonces Ah, ponía un 3 ahí Claro ¡Ay, ay, ay! ¿Pero qué pasa? Coño Vale, vale, vale Muchas gracias, Andrés Vale, pues normal Y ahora esto irá mucho más rápido, claro Con mucho más gracieta Vale, estoy perdiendo muchísima pasta Pero ahora voy a recuperar, ¿eh? Ahora voy a recuperar, pero rápidete Venga, rápido 2 1 Última semanita Pam Estás subiendo esto que no veas Minas en Navarra Vale Se ha bloqueado psiquiatría Ok Vale, ya está a punto otra vez de volver a positivo el dinero Últimas 3 minas Estas sí Los privados siguen haciendo minas de hierro, ¿eh? Lo bueno es que el sector privado no para de construir siempre en pasivo ahí un poco No es en pasivo, que lo pago yo, pero bueno Ya me entiendes Que no tienes que estar vigilándolo Vale Y se pone en positivo ¿Y el último? El último, el último, el último Vale, se puso en positivo Vale, se puso en positivo Ya, ahora a esperar Ahora a ver el mercado ¿Cómo va el hierro? Mira el hierro ahora ¡Bum! Mira el hierro, chavales Bueno, pero estamos comprando hierro Hay que dejar de cancelar rutas Cancelar rutas Que me hacen perder pasta Que me hacen perder pasta Vale Muy bien Hay que fomentar, por cierto Presupuestos, edificios En el... En el azúcar La producción de azúcar El mercado Esto, como tengo un sobrante ahí que te cagas Hay que fomentar la exportación, ¿vale? Más 45% de arancelas las importaciones Bueno, no, pero esto es para que no me compre nadie Esto es yo exportándolo Ruta comercial en otros países Ah, pues me han creado una ruta comercial Pues están comprando azúcar Kutai Está comprando azúcar Genial Compradme azúcar Vale Luego ruta de exportación Es que es muy poco, tío Es muy poco Vamos a esperar a que vayamos ganando pasta Eh... Eh... El resto es barato porque no estás construyendo Bajo la demanda y estar muy barato por mucho tiempo Las minas comenzarán a despedir gente Sí, ¿no? Joder, macho Bueno, Azaro ¿Cómo haces el juegazo? Bien, de momento bien Eh... Con sus líos de paradox Pero bueno, bien Si no uso hierro, exportalo Si no uso hierro, exportalo O sea, si el hierro se me acumula Mejor que haga línea de exportación Eh... Esto no usan convoyes Por eso lo tiro ahí, ¿vale? El mercado británico no usa convoyes No me convoyes necesarios Cero Cero Ahí Ahora Ahí estamos Igual que la fruta Las frutas no las estoy usando Podríamos hacer Una exportación Al mercado británico Eh... O los puros Al mercado francés ¿No? Eh... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Gente, de cuatro personas Hizo 17 likes en YouTube ¿Pero esto qué? Dice Rofakele Gente, ¿habéis ido a YouTube A dejarle caso? Besito a la gente que dejale caso Besito a la gente que dejale caso Claro que sí Y ya me ha dejado la bombilla Ah, no, ya A las minas se mantendrán rentables Más PIP mejor Así las minas se mantendrán rentables Ok Bueno Vamos a esperar a que se ponga la barrita Un poco en rojo, ¿eh? Porque le he metido un hachazo a la economía Al construir tanto Que ha sido una locura Eh... Francia me ha sacado aquí una cartita Y se ha desaparecido Su puta madre Eh... Las notificaciones aparecen y desaparecen De demasiado rápido, tío Me estoy mirando todo el rato aquí En la izquierda del menú Y a la derecha aquí Me salen notificaciones Detrás de mi pantalla, ¿vale? Detrás de la cámara Salen notificaciones La cago porque no la veo Eh... La separación total ¿Cómo ha cambiado? Un 13% Esto está subiendo muy lento Está subiendo muy lento Está subiendo, pero muy lento Está subiendo, pero muy lento Bueno, pero Quieras que no Ya hemos mejorado bastante Eh... Si no fuera porque los Los franceses perdieron la guerra Hostia, que aquí hay una guerra Espera, 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 espera ¿Eso qué es? ¿Hay aquí una guerra? ¿Hay aquí un lío que te cagas? ¿What? ¿Qué está pasando? Batalla ante Rusia y Prusia ¡Uh! ¿Qué dices? Ostras Sí, Rusia es la hostia Aunque Prusia también está potente Prusia es muy potente Eh... Hostia Y... A Prusia se le ha unido Gran Bretaña Canadá ¡Uff! Hola, chaval Vale, pues entonces Rusia lo mismo Muerto 800 y pico Buah, mira, mira Cómo mueren los rusos, tío Buah Le van Le están reventando Nada Nada A tu casa Se acabó A esa se acabó Aquí está ganando los otros O no, no Gana Prusia Y aquí ya está Rusia ha obtenido la victoria Rusia ha obtenido la victoria No me lo puedo creer Está anexionando territorio Y ahora continúa Buah, tío Pues ya se puede espabilar Porque nos come Nos come el culo Rusia, eh Nos come Nos come el culo Rusia, eh Ojo, ojo Que Rusia nos come el culo Gente, lo vamos a dejar por aquí En el momento en el que Ahora no sabemos Qué va a pasar con Rusia Puti desnachificando Sí, la verdad es que Tengo bastante miedo Porque está empezando a avanzar Tú imagínate que en esta partida Rusia nos come el culo O sea, si esta partida Por lo que sea Se vuelve bélica ¿Qué hacemos? Porque nosotros No estamos haciendo Una partida bélica Ay, Dios mío Voy a tener que empezar A entrenar el ejército, tío Me cago en la puta, tío No sé lo que voy a hacer Bueno, gente Lo dejo por aquí Besito a todo el mundo Nos vemos en el próximo Capitulazo De Victoria 3 Besito Nos vemos otra cosa Chao